Este podría ser un enorme paso en la ciencia, o un gran salto hacia el futuro. Este video de un hombre volando al mejor estilo de un pájaro, ha causado enorme revuelo en miles de internautas que no salen de su asombro. Se trata del ingeniero holandés Jarno Smitz, que nos pegó de un parque con ayuda de un aparato que simula unas enormes alas de ave. Este prototipo de alas fue desarrollado en el marco de un proyecto denominado Human Bird Wines, que encabezó el mismo Smitz. Según su perfil, explicó que este aparato no funciona con potencia humana, pues esta es insuficiente para alcanzar el aleteo de vuelo, sino con una serie de motores externos. Sus brazos sirven solo para orientar el dispositivo y agitar las alas. Sin embargo, una serie de expertos han expresado sus dudas al respecto. No descartan que se trate de un ardit publicitario. Aun cuando se trate o no de una artimaña publicitaria, consideran que no estamos lejos de decir, ahí llego volando.